16 de abril del 2016 terremoto en ecuador se perdieron vidas y bienes pero no la esperanza 11 de mayo del 2019 nuestro padre celestial bendice ecuador con el inicio de la construcción de un templo en quito a pesar de nuestras angustias a pesar de nuestras enfermedades a pesar de nuestras situaciones que pasamos como este terremoto o como otras circunstancias en nuestras vidas que puede ser e incluso que afecte nuestra espiritualidad nuestras relaciones matrimoniales a pesar de todas estas pruebas si podemos estar en un lugar seguro ese lugar seguro sería el tema que este templo en quito sea un recordatorio del buen señor que ha siempre pedido a su pueblo de construir templos los cuales se puedan enseñar familias para toda la eternidad puedan ser instruidos de lo alto puedan sentir aquella paz somos pasajeros en esta vida tarde o temprano tendremos que presentarnos ante nuestro salvador el señor siempre ha mandado a construir templos le dio ese título la casa de mi padre vamos a remover la tierra y pronto iniciará la construcción y ustedes verán máquinas aquí removiendo la tierra también me pregunto si podríamos hacer algo similar remover la tierra de nuestras vidas y colocar cimientos que perduren a través de todas las edades jesucristo nos ha dado aquí en quito un templo para nosotros de este templo me siento mucho bastante sentimientos a jesucristo al padre celestial soñaba siempre con ver un templo hecho una realidad ahora veo que se ha llevado ha llegado el milagro de tener un templo aquí en la ciudad a donde vivo y hoy es un motivo de mucho regocijo de mucho amor que se que vive en esta atmósfera que sea esto un templo de paz que sea un templo de construcción de la familia de las oportunidades he escuchado con atención los mensajes de esta mañana es un proyecto muy importante de todas las dimensiones no solamente es un proyecto de construcción de infraestructura sino además el proyecto de construcción de comunidad de un grupo de ciudadanos ecuatorianos y de un grupo de ciudadanos latinoamericanos que son bienvenidos en el ecuador y que estas expresiones también son bienvenidas las he escuchado con atención y creo que ese sentido de comunidad ese sentido de compartir que se ha expresado esta mañana bien puede inspirar incluso a quienes no comparten esas creencias para mi es de gozo y gratitud saber de que nuestro padre celestial nos ama tanto que ha permitido que en este tiempo en su tiempo pues tengamos su casa aquí en Quito futuras generaciones van a poder disfrutar de la bendición de poder estar y entrar en la casa del señor sé que es su casa es su hogar y él nos invita que podamos ir y hacer las ordenanzas salvadoras por nosotros y por las personas que están esperando detrás del velo por la eternidad por toda la eternidad por la eternidad por la eternidad por la eternidad por la eternidad